Porque más rápido es más rápido. Bueno, el día de hoy estamos haciendo este video en base a muchas preguntas que han hecho. El por qué Tragabala se fue. Teníamos un convenio con él de palabra, de amigo, de pana, porque siempre Tragabala lo ha apoyado. Porque primero es mi amigo, es uno de los que me incitaba para ir a Chone, donde Darío Casterway, para que haga contenidos en un canal y en una página. Gracias a él estamos haciendo lo que estoy haciendo hoy por hoy. Tragabala a mí no me ha hecho daño. Muchos hablan que Tragabala me ha dado la espalda y tales. No, yo lo entiendo a Tragabala porque él fue toda la vida, vivió en la calle. Él fue en la calle siempre y se sentía hostigado de estar encerrado. Porque aquí es encierro, aquí no se puede salir a la calle y no se sale. Porque vivíamos en un condominio. Entonces yo creo que él extrañó eso. Así me dijo más o menos ahora que se conectó conmigo. Porque yo al principio estaba molesto. Molesto porque él no me dijo, me voy, gracias, te agradezco. Eso es lo único que estaba molesto. Pero él es un buen chico. Él va a aprender. Él solito va a aprender de la vida. Lo que es bueno, lo que es malo. Entonces yo sé que es un chico de buen corazón y él va a salir adelante. Porque me han contado mucha gente, muchos amigos me han contado. Tengo hartos paparaxis por ahí. E incluso cuando él se fue de acá, que se llevó una gorra y él andaba con miedo. Porque supuestamente me había... Yo andaba bravo porque supuestamente me había robado una gorra. Supuestamente. Entonces él se la llevó puesta por la desesperación de salirse rápido. Y el miedo que iba a llegar al departamento y no se podía ir. Él ya había tomado la decisión de noche. Ya desde un día antes andaba ya él como queriendo decir a... A un de los abuelitos. Entonces... A mí no me ha traicionado. Lo único que... Faltó la palabra de él nada más. Porque el hombre, el hombre tiene que ser de palabra. Entonces... De ahí está todo bien. Muchos comentarios habían para allá y para acá. Que alarmó a la familia de Tragabala. Alarmó a Tragabala mismo. Que el problema entre Tragabala y el propio. Y tales que Pascuales. Y... Qué más le puedo decir. Que... Todo está bien. Con Tilín Tilín. También no pasa nada. Todo está tranquilo. Él puede grabar con Tilín Tilín cuantas veces quiera. Porque... Más rápido es más rápido. Más rápido.